Este domingo en Jugados llegan desde La Paz los soñadores Ingrid y Horacio que llevan 4 años juntos para enfrentar a Carlos y Elibet de Santa Cruz con 2 años de relación. ¿Lograrán llevarse los 26.500 bolivianos? Para ayudarles tendrán el apoyo de la ex reina del carnaval cruceño y gerente de promociones Gloria, Gloria Limpias, el modelo de Body Company, Casio Soares. La diputada nacional por Convergencia Nacional, Jessica Echeverría, el reconocido artista plástico merecedor de numerosos premios internacionales, Mamani Mamani. La señorita La Paz 2014, impulsadora de la Fundación Corazón Contento, Karen Alanoja. Y el periodista y ex presentador de televisión, candidato a primer senador de La Paz por el más, Grinco González. Vive este domingo desde las 19 horas, Jugados por Red 1, el canal de la alegría. Coca-Cola, auspiciado por Únete a Coca-Cola y disfruta de comer en familia. Coca-Cola, destapa la felicidad. Este programa está fiscalizado y controlado por la Autoridad del Juego.